En todo departamento hay tradiciones, historias y costumbres. Y también hay personas que son muy reconocidas y llegan a ser tan queridas por los lugareños que los convierten en personalidades. Hoy vamos a conocer una historia de estas. Hablamos de José Walter Calderón Mengíbar, mejor conocido como El Buda, en Chalatenango, que ya tiene nueve meses de fallecido. Ahora su madre, Doña María López, solo recuerda como poco a poco su niño se convirtió en adolescente y se interesó en los jaripeos. Que fue ahí donde se dio a conocer con toda la gente como uno de los mejores montadores de la región. Como a los doce años comenzó a matarse en los toros. Donde miraba que los otros andaban matando en los toros, él también dijo, yo me voy a subir en los toros. No, Walter no lo va a matar en los toros. Si me mata, pues en los toros, ¿por qué me maten? Él dejó a un lado el estudio y vio en su pasatiempo una superación. Ocho años, que fue el primer y nunca pasó y ya no le quise poner. No, a este le gusta más el jaripeo, que le dije, póngale cuidado al estudio, que es lo que le va a mantener seguido. Pero él no, usted, él va a montarse a los toros. Hablar en Chalatenango del Buda es trasladarse a un jaripeo y recordar a una persona jovial, valiente, alegre, bromisto y otras cualidades más. Estas son las palabras que le voy a ayudar a dejar a Walter. Para estas fechas del mes de los difuntos es que su madre visita su tumba a dejarle flores que todavía guardaba del Día de la Vela. En su entierro quedó demostrado lo mucho que lo quería. Todo esto estaba lleno hasta allá abajo y todos los historiadores se reunieron y estaban ahí al pie de la caja. Vino bastante gente. Vino bastante. Si la iglesia del Calvario se llenó. Hasta dijo Chambita, miren, dijo, cuántos amigos, dijo, porque no creo que hayan sido enemigos toda esta multitud de gente que está aquí. Guardado, muerde el aplauso para Wilfredo Guardado, el campeón y el champion. Visitamos a sus compañeros y amigos con los que convivía por mucho tiempo. Y se abra puerta, señoras y señores. Uno, dos, tres, cuatro, voy a ir abajo. Aseguran que hasta la fecha hay personas que no pueden creer su partida. Nosotros lo recordamos, no hace falta. A la larga de todo rodeo acabamos, la gente que no sabe nos pregunta si es cierto que está muerto, que si es cierto, es mentira, porque como en varios rodeos que él ya sabía, él no era necesario que le dijéramos, él ya sabía, él allá estaba, esperándonos. El Buda fue un buen compañero, un fiel amigo y era una persona que no faltaba en estos eventos de rodeo. Podían faltar los toros, pero él era el primero en estar en los rodeos. Todo el tiempo era así. Y es por eso que aún se le recuerda de una forma muy cariñosa. Vuelta el calderón. El nombre quizás a muchos no les suene, pero a todos sí nos conmueve y nos acuerda de un gran amigo que ya está en el cielo, ya partió. Él es el Buda. ¿Para quién pido un fuerte aplauso? Vamos a ver para el Buda. Señoras y señores, ese es uno que será siempre uno de los mejores montadores de Calamerango. Son miles de bendiciones que desde la tierra le llegan al cielo. Con imágenes de Daniel Pérez, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.